Hoy vamos a hablar de Kao Karoak y los cristales que nos dan. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiCipTV y hoy vamos a hablar del Kao Karoak, los cristales del KBK que nos dan terminando las dificultades y el nivel. Pues bueno, en las redes sociales se hablaba ahí que la gente o que Lilith nos quitaron los cristales o que ya no dan tantos cristales como antes. Pues yo sé o tengo la respuesta porque en su momento que grababa yo vídeos y hacía tablas de Excel y el 855 era uno de esos reinos o casi uno de esos reinos de los primeros con esos cristales. Así que yo sé cuánto daban y os voy a enseñar también mi lista favorita que los tengo dentro. Así que vamos a cambiar. A ver, en primer lugar vamos a abrir la tabla de Excel para que podáis ver los cristales que dan y los cristales que daban. A ver, aquí en la izquierda, aquí en este lugar, está aquí. Esto es el Kao Karoak de abril. El 7 de abril terminé este Kao Karoak y aquí en total daban 2.680.000 cristales. Y ahora, pues terminando el Kao Karoak de ayer, dan 1.180.000. ¿Significa diferencia? Pues las matemáticas. Un millón y medio de cristales menos en esta dificultad. Estamos hablando de fácil. Buen. Fácil. Aquí veis que terminé el fácil ayer. Ayer se abrió. Pues ayer lo terminé. En plan, seguimos. Ahora a lo mejor la gente dirá. Al principio, ¿tú estás seguro que dan tan pocos cristales o que la diferencia es tan alta? Vamos a verlo. En primer lugar está el Kao Karoak que terminé hace un día. Aquí veis, nivel 30, pues 150.000. Una vez. Vale. Y ahora, como el Papi Zid pone sus cosas importantes, pues en favoritos, para que nadie le puede decir nada de nada, pues vamos al 7 de abril, que es aquí. Y vamos a abrirle el nivel 30 del 7 de abril. Pues aquí están. Y como veis, aquí pone ya 11 veces 150.000 cristales. Ahí lo tenéis, chavales. Si Lilith no me lo quita de los favoritos, pues ahí lo tenéis. Nos dan un millón y medio menos de cristales en dificultad fácil. No sé lo que va a ser en las otras dificultades, pero seguro que va a ser también menos. Y para la gente que vio mis vídeos en esa época, pues sabe que yo me sorprendí bastante que dan tantos cristales. Le han cambiado. Dan un millón y medio menos que antes. Y la verdad que da una pena, porque la gente que es free to play y que se activa, pues terminaba los Kaukarak rápidamente para llevarse los cristales y ir subiendo la tecnología bastante rápido. Bueno, la han quitado, la han cambiado, como es Lilith. Ya lo sabemos. El juego igual se puede disfrutar. A mí me gusta, por eso lo sigo jugando. Y nada, no sé lo que pensáis vosotros. Es un vídeo corto, pero con actos importantes. Así que, si te gusta este contenido, si te gusta mi canal, si te gusta el vídeo que hice hoy, darle like, suscríbete, dale a la campanilla y no te vas a perder un vídeo más. Así que, chavales, los cristales a la saca, eh. Nos vemos, adiós. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.